Creo que hoy podemos llegar a decir que tenemos, más allá de que lo venimos diciendo, un equipo competitivo o un grupo competitivo. Hablo de grupo porque me parece que hoy desde la rotación, desde la gente que entra, sale, hay una convicción muy marcada. Y bueno, creo que dimos un paso bastante importante en afianzar la evolución del rendimiento, que tal vez los resultados se venían dando, algunos con rendimientos buenos, otros no tan buenos, que habíamos sido autocríticos en eso. Y bueno, hoy se notó un equipo con cierto empoderamiento en relación a una regularidad que mantuvo en el juego. Y esperemos que eso siga evolucionando, bueno, para estar en el lote de, por lo menos, no sé si el lote o pelotón el término en este momento, pero para estar en ese grupo de arriba. Gracias.